Cabundo Cayo Cabundo Cayo ¡Gracias! 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 ¡Pisa! ¡Pisa! Vamos con corazón ¡Pisa! Si a la sangre de mi cuerpo estaba mejorando yo quisiera acabar con todo Siento que en mi vida ya no tengo chance ¡Pisa! ¡Pisa! En ese momento que en mi cuerpo yo me lamento me dicen que no olvides el pataso Los cantores que me decían que no olvides el pataso ¡Pisa! Salve. ¡Pisa! 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 Chiquito aquí, chiquito aquí, lisa. Así, 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 lisa. Chiquito, chiquito aquí, lisa. Vamos a hacer camponites. Lisa, así, así, así. Lisa, 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 así, 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 chiquito aquí, lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, 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 lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, 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 lisa. Chiquito aquí, lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, lisa. Lisa, lisa, lisa. Lisa, lisa. Lisa, lisa. Lisa, lisa. Lisa, lisa. Lisa, lisa.